Compañero, gracias. Don Daniel Durón, de la Central de Sobreras, me acompaña. ¿Qué consideraciones le merece esta intervención que se menciona en el ENE? ¿Qué futuro le puede traer a los empleados de este rubro gubernamental? Bueno, en principio se ha vuelto una moda lo de las intervenciones. Entiendo que el ENE ha tenido dos o no sé cuántas intervenciones y los resultados han sido absolutamente los mismos. Estas decisiones normalmente pasan por afectar lo más débil, que en este caso hay un peligro en el GPCM porque le dan poderes plenipotenciarios a esta comisión para despedir a mansalva trabajadores, que ya de hecho está probado que ese no es el problema. Alrededor de 1.500, 2.000 trabajadores, lo mismo de Ondutel, del SANA, que están afectando fuertemente a los trabajadores y no pasa por ahí el problema. Los resultados son los mismos. Ojalá que si la decisión es de fondo, es estructural, que se vayan por lo de peso, se vayan por lo que todos ya conocemos, que no se vayan por lo más fácil, que son los trabajadores y las tarifas, que ya de hecho le incrementaron, le pegaron un buen bombazo a la gente del sector residencial bajo. Ojalá que haya resultado, porque es un problema el ENE, es un agujero negro fuerte en el presupuesto nacional, pero sería la tercera, no sé cuánta intervención. Y en todo caso que sea inclusiva, que sea participativa, que se incluya a los actores, el sindicato, los trabajadores, para ver qué se puede hacer de manera conjunta. Pero ojalá, repito, que esto resuelva el problema de una vez del ENE. ¿Cuántas intervenciones? Y al final las instituciones están exactamente en las mismas condiciones. ¿Como dirigentes obreros temen que esto sea otra excusa más para recortar personal y sacrificar a empleados? Sí. Claro, ahí está el PCM. El poder es plenipotenciario, como dije, para despedir a mansalva, trabajadores y trabajadoras, que al final han sido responsables, han mostrado capacidad. Ese no es el problema, el renglón presupuestario de la ENE, en materia de salario no le dan ni al 5%. Esto no es el problema, vamos al fondo, vamos a los contratos, vamos a la revisión histórica de la administración, y que no sean estos momentos o circunstancias creadas para afectar a los más débiles. Eso nos vamos a trincherar para defender este posicionamiento. Don Daniel, muchísimas gracias. Como siempre, don Daniel Durón, quien es dirigente obrero también, sobre este tema de la intervención en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Compañeros, junto a Luis Fiayos, mi informe, vuelvo con ustedes. Gracias.